Música ¿Sabemos todos cuánto cuesta alistar un barco para que salga a alta mar? ¿Sabemos cuáles son las condiciones, los requisitos que lleva un barco para que venga después de 22 días de andar en alta mar? Conózcalo en esta información que hemos preparado con Roy Carranza, una de las personas que se ha dedicado a la actividad pesquera y que efectivamente mantiene viva la tradición de nuestro Punta Arenas. Música Un promedio de 8 millones de colones debe invertir un propietario de barco camaronero para sacar su embarcación 22 días en alta mar. Los trasmayos, las técnicas de pesca e instrumentos son cuidadosamente regulados para que la faena completa de 22 días sea efectiva y exitosa. Son las embarcaciones más reguladas por las autoridades de pesca. Acá en Color TV, como puntarenenses, queremos rescatar en memoria el trabajo de los pescadores de todas las condiciones y mostrarles a toda nuestra teleaudiencia los esfuerzos que hacen pequeños, medianos y grandes pescadores por conservar la identidad puntarenense. Estamos desde la terminal pesquera en Copesca en el barrio del Carmen de Punta Arenas. Me acompaña Roy Carranza de los Talos, quien es el presidente de la Cámara de Pescadores de Punta Arenas y efectivamente a nuestra espalda una embarcación que está a punto de salir. El SARPE está programado para dentro de pocos minutos y efectivamente nosotros estamos consignando esta nota, sabiendo que la actividad pesquera puntarenense aún tiene actividad. Comentanos un poco, Roy, bienvenido a Color TV y, bueno, todavía, mientras haya vida, haya esperanza y ese trabajo también se sigue haciendo. Bienvenido a Color TV. Gracias por darnos la oportunidad. Esta es una de las embarcaciones en la cual la Sala Cuarta dio el pronunciamiento, donde según su vencimiento de licencia no se reanudará más. ¿Para cuándo estaría el plazo de límite? Para esta embarcación, para el 2017, ella ahorita va a zarpar para un viaje de 22 días, donde lleva a bordo seis tripulantes y se puede ver ahí donde se le está haciendo el mantenimiento debido para salir. Es como cuando una persona que tiene su vehículo y va a salir de su casa, pues efectivamente revisa aceite, agua, las condiciones de su carro. ¿Es igual con una embarcación? Sí, lo que pasa es que no tenés a mano algo que te lo supla al día a día. La embarcación sale y tiene que llevar todo su apero, su mantenimiento para los días que va a salir. Entonces, todo eso tiene que llevarlo a bordo porque no tiene una ferretería, un almacén, una tienda cerca. Roy, hablemos un poco del costo de lo que implica alistar un barco. Bueno, un barco, por lo normal en este caso, es un barco que lleva seis hombres, en los cuales más o menos se gastan como 600 mil colones en comida, entreganos, carnes, verduras. En combustibles y lubricantes se gastan cerca de unos 7 millones de colones. Para un viaje de 22 días. Para un viaje de 22 días. Y de ahí lo que es ferretería, insumos, repuestos, más o menos ronda un millón de colones más. ¿Cómo se distribuyen las funciones, la tripulación? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo la dinámica ya a bordo en el barco? Ok, bueno, cada barco tiene su capitán, que es el jefe inmediato de la embarcación y es el que diseña o distribuye el trabajo de cada embarcación. Después tiene su cocinero. Perdón, el capitán, hablando un poquito del capitán, el capitán decide cuál ruta va a tomar para la pesca. Sí, el capitán es el que él decide la ruta a pescar, la zona, las profundidades, cómo se desarrolla la actividad, bajo qué pesca objetivo lleva y en la cual es el responsable de utilizar todos los aditamentos excluidores de peces y de tortugas que son reglamentados ya por ley. Y después tenemos al cocinero, que es el encargado de darle comer a todas las tripulaciones, tenemos el encargado de máquinas, que es el jefe de cargar toda la parte mecánica y su tripulación, que serían tres hombres más. El almacenamiento de los peces son 22 días y desde los primeros días ya se está asumiendo a bordo el producto como tal. ¿Cómo se almacena, cómo se guarda? Bueno, en el caso de este barco, este barco congela a bordo. El producto que por haber entrado a sus bodegas se congela. Hay otro tipo de embarcaciones que usa lo que se llama sistema de Brian o de agua fría, donde se almacena el producto en agua fría hasta que se llegue al puerto y se descargue. Todas las embarcaciones son fiscalizadas a la hora de su descarga. Uno tiene 24 horas antes de informar de que la embarcación viene para adentro y cuál es la pesca objetivo que tuvo y qué es la cantidad. Y se va a descargar solo en muelles autorizados, tanto por el Instituto Costarricense de Pesca como por SENASA. Y esos lugares que están regulados por estas dos entidades son las que dicen si se descarga o no se descarga y si el producto es tanto de buena calidad para consumo humano como legal. Una actividad que sea legal, que fuese un pesca objetivo. Entonces podrían tener el riesgo de perder la inversión con la que se preparó el viaje, el tiempo que se usó, entonces no sería negocio. Entonces, ¿por qué es que las autoridades dicen que es una actividad no regulada? Si ustedes prácticamente están invirtiendo mucho y tienen que pescar en alta mar en el día 4, en el día 6, en el día 11, 19, producto que efectivamente sea capaz de recibir la inspección positiva de parte de las autoridades. Claro, lo que pasa es que esto ha sido un ambiente para satanizar la actividad. Eso es lo que ha pasado. Pero realmente Costa Rica es uno de los países que tiene mejor regulada la actividad pesquera. En el mundo somos como dos o tres países a nivel mundial que descargamos con un inspector a bordo, solamente. Después de ahí otros países no hacen eso, no tienen la capacidad, Costa Rica sí. Somos porteños y como porteños también merecemos conocer lo que es el teje y maneje de lo que son las vivencias, las prácticas. Nuestra realidad es una realidad pesquera. Siempre hemos sido porteños, siempre hemos sido pesqueros. Nuestras familias han crecido y se han desarrollado a través de la pesca. Por eso necesitamos mantener esta cultura que también en nuestros platos y que también en los platos de los restaurantes de Punta Arenas y de todo el país efectivamente tengamos productos frescos, productos del mar. Soy Cristian Campos junto con Roy Carranza Alostalo en el trabajo especial de Andrés Garita en cámaras, Rubén Moje en asistencia y Álvaro Cubero en edición y postproducción desde la terminal pesquera de Incopesca.